Todos hemos visto a ese amigo que postea fotos de resultados en Instagram Transformación física increíble, cada día más musculoso, más marcado y más grande Por otro lado, hay otro amigo o otro grupo de personas que nunca ve resultados Este otro amigo que no ve tantos resultados piensa que hace exactamente lo mismo que el que ve los resultados Este otro amigo que no ve resultados tras meses o años de entrenamiento Y que dice que va al gimnasio diario y se alimenta correctamente Culpa a su genética y a otros factores En este video te explicaré por qué el 90% de los adolescentes que van al gimnasio o entrenan en casa Nunca verán resultados Esto con la finalidad de que tú veas cuáles son los errores que estás cometiendo O cuáles son las cosas que debes de empezar a implementar Y estés en el grupo de personas, de amigos que muestran resultados Y que se ve que están progresando día tras día Empecemos con el primer factor Y es bastante importante Yo no lo aplicaba en mi primer año de entrenamiento Y por lo mismo no veía buenos resultados Y es la alimentación Y quiero que entiendas esto Yo era la persona que se alimentaba correcto Comía pollito, arroz, lo que preparaba mi mamá Pero era entre semana, de lunes a viernes Los fines de semana me ponía loco Era como mi cheat meal Pensaba que entrené, me alimenté correcto entre semana Ahora puedo descansar Alimentarme con pizzas, hamburguesas, comidas grasosas Papas, refrescos Los fines de semana Y no es así Yo sé que has visto videos de que la cheat meal está bien Pero no Y es que veamos unos números básicos Si tienes obesidad o tienes mucha grasa siendo adolescente Lo recomendable es perderla Y tendrías que hacer un déficit calórico O una recomposición corporal Digamos que tu cuerpo para estar en mantenimiento No perder ni ganar grasa Debe consumir 2000 calorías Si tú entre semana, de lunes a viernes Consumes 1800 calorías 200 calorías por debajo de tu mantenimiento Tendrías un déficit de aproximadamente 1000 calorías en esa semana Pero aquí no acaba la cosa Llega el error que muchas personas cometen Que yo cometía por mucho tiempo Y no me daba cuenta Decía me alimento correctamente Y no veo resultados Y es la cheat meal en los fines de semana Imagínate esto Los fines de semana consumes 2500 calorías el sábado Y 2500 calorías el domingo Consumiste 500 calorías cada día extras O sea que si hacemos una suma rápida y resta Entre semana perdiste 1000 calorías Pero en fin de semana consumiste 1000 calorías por arriba de tu mantenimiento Esto significa que no hiciste nada en la semana Este error es demasiado común Cuando yo me di cuenta de que lo estaba cometiendo Dejé de consumir en fines de semana Refrescos, papas fritas, pizza o alimentos O en mayor cantidad Y empecé a consumir lo que realmente me gusta Pero en una cantidad que mi cuerpo necesita No más, no menos Y esto me lleva a otro punto demasiado importante Y es que si no ves buenos resultados Es porque no te estás enfocando En los ejercicios o las cosas fundamentales Entrenar correctamente Con ejercicios sencillos que abarquen grupos musculares Multiarticulares Por ejemplo flexiones Dominadas Curl de bíceps Ejercicios que trabajan varios grupos musculares a la vez Y yo también cometí este error Iba al gimnasio o entrenaba en mi casa Por el simple hecho de ir No tenía una rutina semanal Que tenga un progreso constante Sobrecarga progresiva Que es una clave fundamental Poco a poco Semana tras semana Aumentar el peso Repeticiones Intensidad de los entrenamientos Créeme Si no estás viendo los resultados que quisieras Debes de mejorar tres cosas Y lo debes de aceptar No lo estás haciendo correctamente Y hay que tener humildad para decir No lo estoy haciendo bien Pero tengo margen Puedo seguir mejorando Las personas humildes en el entrenamiento Son las que ven mejores resultados En cambio los que dicen Es culpa de mi genética Me alimento correctamente Y no veo resultados Es porque no lo están haciendo bien Y buscan excusas para no resolverlo Debes de alimentarte bien Dormir mínimo siete horas y media Y tercero también Entrenar intenso También algo que pasa demasiado Es que buscamos en YouTube Ejercicio para trabajar La parte lateral de adversa De dentro del abdomen No busques esas cosas Céntrate en lo básico En ejercicios como te comenté antes Que trabajan varios grupos musculares Un ejercicio también Te digo esto Nunca va a marcar el abdomen O cualquier parte del músculo Una flexión no tonifica el músculo Lo que tonifica el músculo O lo hace más grande Y también más definido Es la alimentación Otro factor importante Es la genética Y te comenté antes Muchas personas La ponen de excusa Pero tienen algo de razón Y es que veamos una imagen De Dwayne Johnson La roca cuando tenía 15 años Parecía mi papá La genética no se puede cambiar Pero lo que sí se puede cambiar Es la intensidad El entrenamiento No pongas la excusa de No tengo la genética de la roca No voy a entrenar No, esfuérzate más Porque al final La disciplina Constancia Estar años Y años Y años Vence al talento No sé tú Pero yo conozco a personas cercanas Con una genética increíble Intersecciones musculares Bien proporcionadas Pero que no entrenan No se alimentan correctamente Cuando lo hacen Es un mes Ven buenos resultados Pero lo dejan Y al final Ganan más peso Del que tenían O pierden los resultados buenos Que tuvieron el primer mes De entrenamiento También las personas Que se quejan de su genética No llevan ni entrenando Uno o dos años No puedes saber A ciencia cierta Si tienes buena genética Buena intersección muscular O buen progreso Si no entrenas Por años Años Y años Para revelar el físico Que tienes Realmente La genética Si es un factor importante Por ejemplo Este video Aquí me encanta Y es que La persona de la derecha Pesa 80 kilos 10 kilos más De la persona de la izquierda Pero ¿Quién se ve mejor? La de la izquierda Obviamente Primero Porque la de la izquierda Está más definida Y segundo Por sus intersecciones musculares Su torso Con forma de V Y también Su abdomen Definido Y estético Yo considero Que tengo Una genética Promedio Decente Mis bíceps No están tan grandes Ya que tengo espacios Entre el bíceps Y el antebrazo Mi pecho No es el que digas Wow Que proporciones Pero tengo Una genética decente Ahora Me toca a mí Trabajarla Para mejorarla Si veo que tengo Bíceps Más pequeños De un lado Que otro Tengo que trabajar Este lado Si mi pecho No está tan grande O no tan proporcionado Tengo que enfocarme Más en el pecho Si mis pantorrillas No están en la proporción Correcta Me enfoco En las pantorrillas Otro punto Demasiado importante Es el entrenamiento Las personas Que no ven Buenos resultados Es porque Van al gimnasio Como te comenté Antes Y van simplemente Por ir Por cumplir O por tomar La selfie Y publicarla En Instagram Cuando no Debes ir al gimnasio Con el propósito De machacarte De literal Triturar tus músculos Para que de esa forma Se hagan más grandes Y fuertes No puedes ir al gimnasio A cargar Pesas de 2 kilos Enfócate en el gimnasio Ponte música O si quieres no Pero no estés viendo Videos En vivos O cualquier otra cosa Enfócate En cómo estás entrenando En la técnica Porque muchas personas Que no ven buenos resultados No tienen buena técnica Los ves entrenando Con pesas De 2 kilos Y están así Todo el tiempo Cuando lo importante Es la técnica No tal vez Cargar demasiado peso El peso que sea necesario Para que hagas Repeticiones correctas Una repetición correcta Es lenta Controlada Que intensifique La parte que estás trabajando No una rápida A lo loco No Queremos una contracción total Empresa de banca Bajas completamente Y luego Subes Mientras presionas Ambos lados Del pecho Lo mismo Lo mismo Con la espalda Bíceps Pierna Antebrazo Y el último punto Demasiado importante Que muchos adolescentes Que no ven resultados Se pasan de lado Es el descanso Y no te salgas del video Es demasiado importante Que asumas que No estás durmiendo Lo correcto No estás descansando Lo que tu cuerpo necesita ¿Cómo planeas ver Buenos resultados Durmiendo 5 horas? Y he visto en redes sociales Personas diciendo No Cada quien duerme Lo que necesita A veces es 3 horas Luego 5 Luego 6 O luego 7 Y esto es una mentira total Cada persona Cada humano en esta tierra Necesita No debe Necesita dormir 7 horas y media Mínimo Para que su cuerpo funcione De manera correcta Si no estás durmiendo Antes de las 11 Mínimo 7 horas y media No te quejes Por no ver resultados Entrenas tal vez correcto Te alimentas bien Pero si no descansas Tu cuerpo no se va a reparar Para el siguiente entrenamiento No se va a reparar Para los tejidos musculares Una ley irrefutable Que me encanta Y que yo aplico En cada cosa que hago Es la ley de Pareto 80-20 La cual básicamente Nos dice Que el 20% De las cosas Que hagamos Nos darán El 80% De los resultados ¿Cuál es ese 20% En el mundo De entrenamiento Fitness Y salud? Es la alimentación Es el descanso Y es el entrenamiento Intenso Dentro de cada una Otra vez Se repite la misma Estarística En la alimentación El 20% Que lo que hagamos Nos va a dar El 80% De los resultados Puede ser Mantener una dieta Completa Día a día Que contenga Mucha proteína En el entrenamiento Lo mismo Enfocarnos En ejercicios Multiarticulares Y de buena Técnica Y en el descanso También Puede ser Dormir 7 horas Y media Con luz Totalmente apagada Blackout Y también No utilizar el celular Una hora Antes de dormir Quiero que entiendas Que si no estás Viendo resultados Que te gusten En el gimnasio Puedes cambiar cosas Podemos mejorar Y sobre todo Lo que se puede medir Se puede mejorar Quiero que te alimentes Correctamente Midas tus alimentos Midas tu entrenamiento Y tu descanso Pero bueno Si te gustó el video Recuerda destruir El botón de like Y déjame un comentario Que otra recomendación Darías A personas Que no están viendo Los resultados Que quieren Yo estoy un poco enfermo Por eso estoy hablando Medio así como 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 se llama Patricio Estrella Pero bueno Nos vemos en un pronto video Si me hago aquí Sigo viéndome Tengo mocos